¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien, señores. Bueno, hoy vamos a reaccionar a la Guardia Real Española. Hoy vamos a ver un videíto bastante curioso de cómo podemos acceder a la guardia, cuáles son las funciones dentro de esta unidad tan emblemática en España y cómo se conforman o cuál es su estructura. Ya saben, si son nuevos en el canal, parceros, suscríbanse, dejen el like de una vez y si ya lo hicieron, arranquemos con el videíto, comandos. Bueno, señores, vamos a arrancar esta reacción. Este video es del canal de Soy Deer Spine. Ya saben que ahí les dejo en la descripción del video el link al canal y el link al video para que pasen por allá, muchachos. Así que vamos a arrancar de una vez. Bien, pues yo creo que deberíamos comenzar hablando sobre cómo se puede acceder a esta unidad. Como imagino que ya habréis visto la mayoría, a la Guardia Real se accede directamente desde la calle simplemente marcando como opción alguna de las plazas que salgan para el acceso a tropa y marinería o bien por promoción interna. Ah, vea, pues muchachos, interesante. Yo pensé que a la Guardia Real solo se accedía estando ya usted dentro del ejército español y que lo trasladaran a la misma, como sucede aquí en Colombia. Aquí hay una, algo que se llama casa militar, que es como el tema de la seguridad presidencial y usted llega ahí, es trasladado, pero usted ya es militar, lógicamente. Pero aquí veo que usted puede acceder desde la calle, o sea, como un civil. Vea, pues muchachos, bastante interesante. Sí, por cambio de destino una vez ya seáis militares. ¿Y hay diferencias entre acceso directo o promoción interna? Pues sí, porque por ejemplo, a la batería real o al escuadrón de escolta real solamente se puede acceder por promoción interna desde las especialidades de artillería y caballería del ejército de tierra. Por promoción interna simplemente tendrás que cumplir un mínimo de dos años de servicio, esperar a que salgan vacantes a la Guardia Real y solicitarla, así de simple. Eso sí, deberéis pasar una entrevista personal, aunque suelen escoger a gente con cierta antigüedad o que posea un buen currículum militar o que sea amigo de alguien de dentro, tampoco os voy a engañar. Bien, en cuanto a su estructura... Suele suceder mucho, suele... Suele suceder mucho en este tipo de unidades, aquí en Colombia también pasa. En la que le estoy particularmente diciendo que se llama casa militar, ahí siempre entra gente recomendada que tiene alguien allá o que ha trabajado con algunos de los que están allá adentro. En la estructura, la Guardia Real está constituida por el Grupo de Escoltas, Grupo de Honores, Grupo de Apoyo, Grupo Logístico y la Unidad de Música. Vamos a pasar a hablar más en detalle de cada uno de estos grupos. El Grupo de Escoltas se encarga de dar seguridad en el Palacio de la Zarzuela y en todos aquellos lugares que se determine. A su vez, está compuesta de dos secciones de seguridad inmediata, una sección de alabarderos, la Guardia Militar más inmediata de su Majestad del Rey, una compañía de control militar compuesta de una sección que se encarga de dar seguridad en los recintos, otra sección de motos que utilizan nada más y nada menos que Harley Davidson para escoltas solemnes y una sección de guías de perros para la detección de explosivos, seguridad y combate. Dentro del grupo de escoltas, también podemos encontrar al escuadrón que realiza las escoltas solemnes a caballo. Montan caballos de pura raza española y la verdad que da gusto verlos. Después tenemos la batería real, que son los que tiran de los cañones con caballos hispanobretones y la sección de salvas. Por otro lado, también estaría el grupo de enseñanza ecuestre, que enseña a los militares a montar a caballo correctamente y el servicio de veterinaria que da apoyo a las unidades montadas y caninas. Bien, todo esto es el grupo de escoltas. Pasamos a ver el grupo de honores, que podría decirse que es una parte operativa de la Guardia Real. En este grupo encontramos la compañía Monteros de Espinosa del Ejército de Tierra, la compañía Mar Océano de Infantería de Marina y la escuadrilla Plus Ultra del Ejército del Aire. Yo pensaría, bueno, yo estaba pensando que realmente los escoltas serían como los más operativos, pero es al revés, ¿no? Los escoltas son como más en el tema, se utilizan más que todo para el tema ceremonial, ¿no? Interesante, muchachos. Es que aquí, por decirlo en Colombia, la escolta sí es como más operativo. Realmente es el que está ahí con la seguridad. Además, cuenta con un grupo de buceo, grupo de montaña y un equipo de tiradores de precisión. Pasamos a ver el grupo de apoyo, donde tampoco me voy a extender demasiado, ya que básicamente está formado por la compañía de formación, la gente que se encarga de la formación del personal de la Guardia Real, compañía de transmisiones y temas más administrativos. Si por lo que sea os interesa ver más a fondo su estructura, os dejo el enlace a la web de la Guardia Real, tanto en la descripción como en el primer comentario. El grupo logístico también es bastante amplio y abarca desde la compañía de abastecimiento, que se encarga de todo el tema de vestuario, material, equipo, municionamiento y demás suministros, hasta personal de mantenimiento de instalaciones, mantenimientos de vehículos, compañía de transportes, donde se trabaja tanto con vehículos pesados como con vehículos de representación. Dentro del grupo logístico también tenemos la unidad de asistencia sanitaria y el área de medio ambiente. Por último, la unidad de música, donde tampoco me voy a extender demasiado. Simplemente comentar que no es una banda de guerra, sino una unidad de música como tal, donde solo se puede acceder con conocimientos previos sobre un determinado instrumento. Como veis, la Guardia Real es bastante más amplia de lo que os imaginabais. Oiga muchachos, sí señor, la Guardia Real está muy bien estructurada, ¿no? Tiene un grupo para cada función, tiene un grupo para cada necesidad dentro de la Guardia Real. Es como un ejército pequeño. Es un ejército pequeño, básicamente es eso. Porque es entendible, ¿no? Ellos deben ser autónomos a los cuerpos que la conforman, ¿no? Totalmente autónomos y tienen sus propios recursos. Porque si el rey arranca, por decirlo, estoy haciendo un ejemplo, ¿no? No sé si será así. Creería yo que funciona de esa manera, ¿no? El rey se va para, no sé, una parte de España y él no necesita estar enviando solicitudes de apoyos a los comandantes de las fuerzas para que se los autoricen, ¿no? Porque básicamente ellos son autónomos de autorizar todo ese tipo de apoyos que necesitan y mover la gente, mover el armamento. Una unidad bastante bien estructurada de comandos. Tenéis bastantes opciones donde elegir. Cosas positivas de la unidad. En la Guardia Real se cobra todos los meses el complemento de dedicación especial, unos 100 euros más. Aunque teniendo en cuenta que estáis en Madrid, tampoco es para tirar cohetes. Luego está un poco la exclusividad de la unidad. No vais a montar en Harley's en ningún otro sitio o no vais a rendir honores a autoridades como jefes de estado en otras unidades. Aunque esto al final son actos y más actos. Pero lo que sí me ha gustado es el tema de cursos. Como es una unidad donde se encuadran los tres ejércitos, tienen a su disposición multitud de cursos. Como pueden ser de paracaidismo, buceo, equitación, escolta, protocolo, etc. Esto es algo muy positivo ya que más cursos son más puntos para posibles ascensos. Tema maniobras. Dos o tres al año como mucho. Y maniobras que no tienen nada que ver con las de una unidad de tierra, por ejemplo. Todos los años realizan unas maniobras por diferentes ciudades de España simplemente para darse a conocer y que la gente vea más de cerca el trabajo que realiza esta unidad. Estas maniobras simplemente consisten en hacer exhibiciones a caballo, enseñar a la gente el material que utilizan, etc. Estas serían las maniobras generales que tienen todos los componentes de la Guardia Real. Y luego aparte estarían... Guardia Real Policía Militar. ...las maniobras de la especialidad. Por ejemplo, los de la batería real tienen que mantener su condición de artilleros, por lo que una vez al año realizarían unas maniobras agregadas a otras unidades como pueden ser la Legión, la Bripac, etc. La compañía Monteros de Espinosa hace unas maniobras esquiando montaña. La Mar Océano iría a bucear, cosas por el estilo. Pero vamos, durmiendo siempre en el cuartel o en litera. Así que nada que ver con unas maniobras normales. En cuanto al trato con los superiores, el ambiente... Una unidad relajadita, pulida. Lógicamente es entendible que no tiene la misión que tiene cualquier otra unidad normal. Porque están cuidando al rey. Es la cabeza, como se dice, de la nación. Pero bien pulida, o sea, bien bacana, güey. O sea, hasta lo que he escuchado al momento me parece una unidad bastante, bastante elegante. El ambiente es bastante agradable en general y no tiene nada que ver con unidades como la Bripac, por poner un ejemplo. Por lo que trabajaréis más relajados y esto siempre es de agradecer. Si estáis estudiando y cumplís con vuestro trabajo, vuestros jefes no os pondrán pegas para que saquéis un rato para seguir con la posición, el grado superior o lo que sea que estéis haciendo. Bien, pasamos a ver las cosas negativas desde mi punto de vista. No solo os vais a dedicar a desfilar y desfilar, sino que también os vais a hinchar a hacer guardias. Ya que al final el trabajo de la guardia real es dar seguridad. Y esto al final os puede acabar quemando bastante. Ya que el compromiso que debes tener con la unidad es bastante alto. Puedes estar de vacaciones y que te llamen porque el presidente de no sé dónde le ha parecido bien venir a España casi sin avisar. Y tenéis que volver a la unidad echando hostias para rendir honores o lo que sea. Son cosas que sobre todo si sois de fuera os van a tocar bastante las narices. Y que en principio, si hay suficiente personal disponible y no tenéis compañeros escaqueados, no debería afectaros. Pero a veces pasa y os pueden joder unas vacaciones. Algo que puede que a ti te dé igual pero que yo considero que es algo negativo es que a guardia real no sale de misión. Y al final yo creo que esto es algo que a casi todo militar le gustaría hacer. Aunque sea por vivir la experiencia. Resumiendo y desde mi punto de vista creo que la guardia real es una unidad cojonuda si buscas algo diferente y no quieres estar pelándola en el campo constantemente. Aunque creo que solamente le conviene a los madrileños o a los que quieran ir a vivir a Madrid obviamente. Así que espero que este vídeo te haya ayudado a poder elegir mejor la unidad a la que quieres pertenecer. Así que nada familia, gracias. Bueno señores, un vídeo bastante interesante. De cierta manera, como nos dice en el vídeo, es una unidad relajada, sí, en el sentido que no está constantemente con la presión del combate, ¿no? La guerra. Pero interiormente el tema de honores, el tema de estar haciendo todo este tipo de actos, la guardia, eso es desgastante. No crean muchachos, es bastante desgastante. Yo particularmente estuve en un batallón que se llama guardia presidencial, que es el batallón que tiene la seguridad de las instalaciones de todo el tema de presidencia. Y era un batallón muy estresante por ese tema, ¿sí? Por el tema de estar rindiendo honores, los relevos de la guardia, en fin, todo mundo, o sea, como que el tema de las cámaras estando todo el tiempo ahí, bueno, en fin, tantas cosas y es un batallón bastante estresante. Esa es la diferencia a lo que se vive con las unidades normales, ¿no? Espero les haya gustado el vídeo, comandos, ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartanlo, dejen el like y nos estamos viendo ya en de uno próximo. Chau señales.